La Biblia no se interpreta privadamente, sino tenemos que interpretar preceptos sobre preceptos, líneas sobre líneas, dentro a no ser de un contexto, un pretexto para después justificar una doctrina y esta es la razón por la cual existe tantas barbaridades en las iglesias cristianas, porque los cristianos ya no usan la Biblia. Los niños son sagrados para Dios y el que toca a un niño, toca a la niña de los ojos de Dios. Vamos a las Biblias, capítulo 12 del libro de Daniel. Daniel capítulo 2. En esta serie voy a concluir con las preguntas ¿A qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin? ¿Acaso será al final de la Tercera Guerra Mundial? ¿Será la segunda venida de Cristo la que culmine la historia de la raza humana? Tratemos de responder estas preguntas en el libro de Daniel, porque aquí en este libro se contienen las más claras profecías de los tiempos finales de la historia humana. Vamos a leer rápidamente el capítulo 12 de Daniel. Desde luego que no lo vamos a cubrir en esta mañana todo, más que uno, dos, tres versículos, porque va a estar profunda la investigación que vamos a hacer, tanto historia arqueológica, filosófica, teológicamente, escatológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, el libro de Daniel culmina en el capítulo 12 y no nos deja ya ninguna duda al respecto de cuándo es el tiempo del fin, escúcheme con cuidado, para Israel. Entonces, en la Biblia encontramos un tiempo final para la nación de Israel y un tiempo final para la nación de la iglesia. Entonces, los tiempos finales para nosotros que vivimos en la dispensación de la gracia o la época de la iglesia, tiene un final con el arrebatamiento de la iglesia. En el momento en que desaparezcamos millones de personas del ser humano, la iglesia desapareció del mundo. Y Dios continúa y saca otra vez a Israel, los vuelve a desenterrar, si podría llamarse de esta manera, y los vuelve otra vez a ubicar en su programa para que sea Israel el que termine el final tiempo de Dios. Y el final tiempo para ellos, vamos a ver cuándo es, el final tiempo para nosotros es en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Daniel 12, en aquel tiempo, y esto corresponde a todo el capítulo 11 anterior, porque del versículo 40 al 45 del capítulo 11, ¿ya ven por qué debe entrar en su Biblia? Yo les dije, no me pongan aquí ningún versículo, porque se van a educar. Ya no es posible, están acostumbrando a que los ponen, y ya no sabes ni cómo manejar tu Biblia, ni dónde está Daniel, ni dónde, porque ya todo está en la pantalla, y es una ayuda. Pero no podemos nosotros depender siempre, porque la tecnología se puede volver en contra de nosotros. Todo cristiano tiene que traer su Biblia el domingo a la iglesia. Si es que amas la palabra de Dios, amas la verdad, y quieres volverte diestro en el uso de la espada del Espíritu. El versículo 11 al 40 al 45 de Daniel, menciona las guerras del anticristo, las últimas guerras del anticristo. Y acabando las guerras del anticristo, cuando dice el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, que el anticristo plantará las tiendas de su palacio, entre los mares y el monte glorioso, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. El capítulo 11 termina diciendo, cuando el anticristo se muda, muda o se cambia a la ciudad de Jerusalén con sus cuarteles generales. Esto nos habla que antes el anticristo, ¿dónde va a estar? Y sabemos que en la Biblia nos muestra, se nos muestra la zona geográfica de Irak y Siria, y de Irán, como las naciones que formarán parte del gobierno del anticristo. Entonces, es muy posible que antes de cambiarse a Jerusalén, que es donde va a violar el templo, y comienza la persecución, el anticristo anteriormente estará en la nación de Irak. Capítulo 18 del Apocalipsis, con la famosa Babilonia comercial, que se convertirá en el centro comercial del mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo comienza el capítulo 12 en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que el anticristo instale sus cuarteles generales en Jerusalén. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Dice la Biblia, se levantará Miguel. ¿Por qué? Porque será en ese tiempo cuando se muda a Jerusalén, que viola el templo y comienza la persecución contra los judíos. Y dice Apocalipsis capítulo 12, vi una guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, se enfrentaron los dos ejércitos, y no prevalecieron, y Satanás fue arrojado a la tierra, con todos los ángeles caídos y los demonios, durante el tiempo de la tribulación. Entonces vemos que este tiempo que el Espíritu Santo está hablando, cuando se levante Miguel, será a los tres primeros años y medio de la tribulación. Recordemos que la tribulación dura siete años. Entonces a los tres y medio años, primero el anticristo viene con paz y abriéndose un prestigio en el mundo, etcétera, etcétera. Pero a los tres años y medio, el tratado que él firma por siete años con los judíos, Daniel 9, 27, lo va a violar. Y en cuanto lo viole, comienza la persecución contra los judíos. Esto corresponde a Mateo 24, 15, que Jesús les advirtió. Cuando veáis la abominación desoladora, que el profeta Daniel les dijo, escapen a los montes, porque habrá tribulación, como nunca, jamás, en la historia la había habido. Entonces ven, cuando nosotros unamos las piezas de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, etcétera, etcétera, podemos tejer una fábrica, ¿verdad?, una tela, donde todos los hilos tienen que corresponder unos con otros. Y cuando tenemos este pedazo de tela o este pedazo de doctrina, ya podemos saber claramente que es una doctrina. No es un hilo por acá y otro hilo por allá. Y yo creo que esto y por acá, la Biblia no se interpreta privadamente, sino tenemos que interpretar preceptos sobre preceptos, línea sobre línea, dentro, a no hacer de un contexto, un pretexto para después justificar una doctrina. Y esta es la razón por la cual existen tantas barbaridades en las iglesias cristianas, porque los cristianos ya no usan la Biblia. Ya todo lo que oyen lo creen. Todo lo que oyen cree que es la palabra de Dios y nunca puedes, en tu propia Biblia, tener 10, 15 minutos diarios o durante la conferencia para estar viendo, estar checando, ah, pues de veras, esto es así, porque repito, cuando vienen falsos maestros, es un juicio, no a los falsos maestros, es un juicio que Dios manda al público. me mandaron un video la semana pasada de más de 30 o 40 personas adultas en bicicleta en Estados Unidos completamente desnudos. en un desfile, pero así completamente desnudos, ya ni tangas tenían. Y alrededor un público de niños sentados con los papás. y ahí le dije a mi esposa, estos psicópatas, los que andan en las bicicletas, ya sabemos que están, verdad, completamente condenados. Lo más triste, lo más trágico, es cómo es posible que pueda haber este público aplandeando esto, o sea, un público completamente ya degradado. yo no me aguantaría estar ahí, me pararía, me tumbaría en la bicicleta y que me lleven a la cárcel. Yo no podría soportar ver eso. Enfrente de los niños, desnudos los hombres y las mujeres también. Y un público alrededor. O sea, Dios está juzgando a la gente ya. Porque si eso es lo que quieren, eso lo va a dar, dice el Señor. Entonces son juicios que ya vienen, grandísimos, sobre la humanidad. se llaman mentes reprobadas en Romanos capítulo 1. ¿Quién es la persona que llega a una mente reprobada? Las personas que ya no disiernen entre el bien y entre el mal. Las personas que ya no saben definir qué es una mujer ni qué es un hombre. Las personas que creen que hay más de dos géneros. Es cuando dice, es una mente ya reprobada. Una mente invadida por una confusión tal que te llega a un, estado final de locura. Y muchos hasta de suicidio. En aquel tiempo, el tiempo en que el anticristo llegue a Jerusalén, va a ser el tiempo a los tres años y medio que se levanta Miguel y comienza la guerra contra los principados. ¿Por qué? Porque dice así, el gran príncipe que está de parte de los hijos o de tu pueblo. El arcángel Miguel es el protector de Israel. y todos los imperios del pasado donde Israel ha sobrevivido, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma han sobrevivido milagrosamente porque en el mundo cósmico, en el mundo espiritual, hay un arcángel de Dios, Miguel, que ha tratado de rescatar en el momento crítico de Israel de su destrucción. Cuando Satanás supo en el siglo XX que si Israel regresaba a su tierra, comenzarían a contarse las profecías finales de la historia del mundo, ¿saben lo que hizo Satanás? Tomó un hombre llamado Adolfo Hitler. Y a través de este hombre lo hizo desviarse de la guerra contra Rusia, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Y Hitler tenía de enemigos a Rusia, tenía enemigos a Canadá, a Inglaterra y Estados Unidos. Y de repente Hitler, así de una forma completamente neurótico y psicopática y sociopática, se vuelve contra un grupo pequeño étnico de judíos sin tierra, sin armas, sin religión, hice nada con un odio que ningún sociólogo, psiquiatra, psicólogo, antropólogo ha podido entender por qué Hitler se obsesionó satánicamente y de una forma tan enfermiza psicológicamente con un pueblo que no tenía ni armas, ni siquiera lo habían amenazado, ni habían planeado una insurrección ni un golpe de Estado contra los nazis. Nadie lo puede explicar, este odio, ahora que estuvimos en Israel, fuimos al Museo del Holocausto y ahí pudimos ver todas las escenas, ¿verdad?, de lo que pasó. Yo les decía en cada conferencia que teníamos en la noche en los hoteles, la mera sobrevivencia de Israel es la evidencia más grande que Dios existe. Es la evidencia más grande que Dios existe. Entonces el diablo se fue contra los judíos en tiempos de Hitler y los quiso exterminar. Seis millones de judíos muertos, flacos, niños destazados, mujeres embarazadas, abrientas, abiertas de su vientre, Joseph Mengele, el médico de Hitler tratando de cambiar el color de ojos a muchos para crear un sueño. La raza aria, una nueva civilización que es exactamente la agenda del siglo XXI del foro económico mundial encabezado por un alemán llamado Klaus Schoff. Googlea Fondo Económico Mundial. No te estoy diciendo nada que no esté completamente registrado. Y ve la agenda del foro económico mundial para el 2030. Crear una nueva raza superior. Y acaba de declarar en Davos Suiza este hombre Schoff, el alemán, Dios no existe, la Biblia no existe, vamos a crear una Biblia con la inteligencia artificial mejor que la que tenemos actualmente. este es el mundo que estamos viviendo, es una locura, es una locura ya. Entonces, Miguel se va a levantar porque él es el que ha defendido Israel y a continuación dice y será tiempo de angustia que corresponde a los últimos tres años y medio de la gran tribulación o corresponde a la gran tribulación lo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel aquí hay un paréntesis tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta cuando hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo Daniel mire y aquí que otros dos otros dos ángeles que estaban en pie al uno y a este lado del río es el río tigris donde tuvo esta visión Daniel y al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río o sea está Daniel aquí al río tigris un ángel en una orilla otro ángel en otra orilla pero otro ángel en medio parado sobre el agua venciendo la ley de la gravedad como lo hizo Jesús se acuerdan cuando caminó en el mar de Galilea sobre las aguas del mar los ángeles no están sujetos a las leyes cósmicas a la que los seres humanos estamos sujetos entonces este ángel que estaba en medio del río parado sobre las aguas del río dice la biblia que los ángeles en las orillas le preguntaron o sea era un ángel superior muchos dicen que era el mismo señor jesucristo y dijo un varón vestido de lino cuando será el fin de estas maravillas y oía al varón vestido de lino el que estaba sobre las aguas el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo que interesante en el antiguo testamento cuando alguien juraba era con una mano pero por primera vez este ángel o la criatura sobrenatural espiritual que estaba en el río levantó las dos manos la derecha y la izquierda para jurar para jurar que cosa para contestarle a daniel cuando era el fin de todas las cosas escuchen con atención y juró por el que sirve por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas tiempo tiempos y la mitad de tiempo equivale a mil doscientos cuarenta días o tres años y medio entonces conteste el ángel y dice el final será cuando se acaben los tres años y medio que son la última mitad de la gran tribulación y cuando será esto cuando se acabe la dispersión del pueblo o sea cuando se termine de perseguir a los judíos vendrá el fin y quién va a terminar esta persecución de los judíos el mismo señor jesucristo segunda etsalonicenses capítulo 2 con el espíritu de su boca matará al anticristo apocalipsis 19 y vi un caballo blanco uno vestido con diademas y que tenía escrito el verbo de dios y venía al mundo a acabar y a impedir que nos extermináramos en una tercera guerra mundial entonces cuando será el fin en cuanto a israel cuando venga jesucristo al final de la gran tribulación versículo 8 y dice daniel y yo y más no entendí pues claro en aquel tiempo verdad si ahorita nos cuesta trabajo entender cómo no iba a tener problemas de confusión daniel y entonces le dije señor mío ahora vean la pregunta que le hace ya no cuándo sino cuál cuál será el fin de estas cosas él respondió anda daniel estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin muchos serán limpios emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán en los tiempos en que estamos viviendo la mayor parte de la humanidad se levanta desayuna va al trabajo come regresa ve una película en la noche se acuesta y así le pasan tres o cuatro años y lo único que tiene en su mente es cómo hacer más dinero o qué negocio planear o cómo mantenerme trabajando todo están encerrados en un globo donde no hay absolutamente ninguna luz ninguna esperanza de poder abrir una ventana y sacarlos del mundo de la cárcel en la que la humanidad se encuentra encerrada se llama el mundo de las tinieblas y estas tinieblas que están en el mundo ya van a ser más densas y más densas y la gente va a estar más loca y más loca y más loca y acabarán aceptando las locuras como algo normal todos estos niños y familias que estaban viendo estos encuerados infelices en las bicicletas a los niños de tres o cuatro de edad te das cuenta que ya están completamente en tinieblas ya no disiernen ya creen que es normal y que ya debemos realmente encuerarnos públicamente las tinieblas van a aumentar en la vida del ser humano pero los entendidos comprenderán mi pregunta antes de continuar y terminar esta lectura es la siguiente ¿a qué equipo perteneces? al equipo de los impíos tu vida es confusión ya no distingues ya no disiernes para ti no hay una verdad absoluta todo es relativo para ti el mundo a través de la tecnología como dice el Fondo Económico Mundial y de la genética vamos a crear a una raza superior eres de los que apoyan y creen que Elon Musk el director del proyecto X y Tesla va a meter un chip en el cerebro conectarlo con cientos de alambres con una computadora conectada a la nube para que a través de estos alambres en el cerebro pueda cambiarte tus pensamientos y comenzar a controlar la mente del ser humano ¿crees que esto puede llegar a ser posible? ¿crees que se pueda el ser humano como se encuentra tan loco actualmente crear una raza humana? ¿podemos creer que estamos tan locos de creer que podemos vivir en la luna o en Marte? ¿podemos creer realmente que los platillos voladores y los ovnis son realmente marcianos y jupiterianos o venusinos? ¿no nos damos cuenta todavía del mundo y la energía que se mueve a nuestro alrededor? ¿a qué punto ha llegado la humanidad? ¿a qué grado hemos llegado? donde dos hombres pueden criar ya un niño y dos mujeres pueden criar a un niño también ¿a dónde hemos llegado? donde la familia judeo-cristiana de hace seis mil años ha sido un hombre y una mujer y los hijos una familia esa es una familia hace seis mil años llegamos al cielo veintiuno y la luna y el hombre y esto y la computadora y la tecnología y la inteligencia artificial y el transhumanismo y nos ha vuelto locos y ahora la diosa es la ciencia que no es ciencia es ciencia ficción porque dejó de ser ciencia ya los mismos científicos son los más locos que ahorita están dirigiendo el mundo versículo 11 terminamos esta lectura y dice y desde el tiempo aquí se agrega algo después lo voy a explicar y desde el tiempo le dice el ángel a Daniel que se ha quitado el continuo sacrificio o sea a los tres años y medio el anticristo quita los sacrificios y comienza la persecución ¿estamos? ahí nos encontramos a la mitad de la tribulación desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio que lo hará el anticristo hasta la abominación de Salvador habrá mil doscientos noventa días bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días y tú vean las últimas palabras a Daniel tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días Carlos Carmelita Santiago Pepe ustedes irán hasta el fin y van a resucitar y cuando resucites vendrá Jesús a entregarte tu herencia a cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo y muchos cuando llegue el día de su muerte abrían los ojos y se harán cuenta que vivieron una fantasía una ciencia ficción durante toda su vida y nunca quisieron oír aquel que dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su hijo unigénito para que cualquiera que en él crea no se pierda más tengas la vida eterna Dios te sigue ofreciendo estas promesas tú que me escuchas en esta mañana para que despiertes porque es necesario que despierten están como zombies la humanidad ahorita están como dormidos no saben ni lo que está pasando y así es como vendrá Cristo dijo como en los tiempos de Noé como el diluvio y se los llevó a todos ¿por qué? porque no entendieron muy bien gracias Señor por permitirnos haberle dado lectura a este maravilloso capítulo ahora muy bien antes de entrar y a estudiar este capítulo 12 de Daniel veamos un panorama general de todo el libro de Daniel en 10-15 minutos en el capítulo 2 de Daniel síganme con muchísimo cuidado aquí no necesitas la Biblia dale gracias a Dios el capítulo 2 de Daniel hay una un sueño y un rey de una estatua grandísima el rey Nabuconosor donde la estatua tenía la cabeza de oro el pecho de plata el viento de bronce y las dos piernas de hierro y los dedos de los pies una mezcla entre el hierro y entre el barro todo va a ser muy resumido entonces Daniel pues el rey le dijo a Daniel ¿verdad? interpretamelo y Daniel interpreta la visión o el sueño de Nabucodonosor veamos bien en esta estatua vemos que son cuatro imperios la cabeza de oro es Babilonia tal como la historia lo certifica después de Babilonia tal como la historia lo certifica vinieron los medos y los persas derrotando a los babilonios después de los medos persas como la historia lo certifica vino Alejandro el Magno con el imperio griego derrotando a los medos y a los persas después vino Roma y derrotaron al imperio griego y ahí nos quedamos con las dos piernas de la estatua y ahora vemos los diez dedos entonces el cuarto imperio o sea en el momento en que Daniel vio esta visión y la pudo entender Daniel vio al mismo tiempo una piedra que venía del cielo y golpeaba exactamente los pies de la estatua y toda la estatua se derrumbaba Babilonia los persas que es Irán actualmente Grecia y todos los territorios que abarcó el imperio romano en estas palabras la Biblia profetiza que desde ese tiempo hace dos mil seiscientos años hasta la segunda venida de Cristo solo habrá cuatro imperios en el mundo el imperio romano tuvo tres etapas o divisiones número uno el imperio romano fue Roma mil cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos veinticinco más o menos Roma occidental desapareció y se perpetuó con la Roma oriental en Constantinopla casi mil quinientos años el imperio romano entonces estas son las dos la segunda etapa primero fue Roma pasaron trescientos cuatrocientos años y ya las dos se divide en dos la segunda etapa el imperio romano se dividió en dos etapas ahora los diez dedos de la estatua falta la tercera etapa a desarrollarse del imperio romano porque de acuerdo a la Biblia los diez dedos de la estatua simbolizan que se van a levantar en este tiempo no sé si estaremos aquí todavía diez naciones que se derivarán o surgirán del antiguo imperio romano van a formar un G10 cinco naciones del oriente y cinco naciones del occidente tal como el imperio romano se dividió ahora es una equivocación creer que solamente serán de Europa porque el imperio romano era Europa el medio oriente y el norte de África entonces las cinco naciones las diez naciones perdón que van a surgir en el mundo en un G10 y cuando oigamos que se forma un G10 o diez secciones del mundo se unen en una confederación política hasta que este G10 se forme de una de estas diez naciones surgirá el anticristo es inútil especular que será el papa que será Obama el príncipe de España el rey el de Inglaterra etcétera etcétera es inútil estar especulando no será hasta que veamos esta conformación la tercera etapa del imperio romano que surgirá el anticristo y esto ya lo corrobora verdad apocalipsis etcétera etcétera bueno esta es la primera ahí nos quedamos con el imperio romano nos brincamos al capítulo 7 de Daniel el capítulo 7 de Daniel estos cuatro imperios Babilonia Medo-Persa Grecia y Roma son representados por cuatro bestias ya ya toma el Espíritu Santo otro símbolo y ahora se nos presentan como cuatro bestias que son el oso el león y el leopardo Babilonia los Medos Persias y el imperio griego representado por el leopardo y en el capítulo 7 el cuarto imperio Roma se le agrega algo vean ustedes gradualmente la revelación porque nos va a llevar todo esto al punto geográfico donde surgirá el anticristo o sea el Espíritu Santo va reduciendo 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 y nos lleva finalmente lo vamos a ver culminando en el capítulo 12 que vamos a estudiar donde surgirá el anticristo entonces en la visión del capítulo 7 de Daniel vemos nosotros al oso al león y al leopardo pero el cuarto imperio Roma ya no se le da ningún nombre de ninguna bestia y por primera vez aparecen en el cuarto imperio diez cuernos y un cuerno pequeño que nos los interpreta más adelante el mismo capítulo que ese cuerno pequeño simboliza al anticristo de esos diez cuernos surgirá el anticristo y ahí se queda el capítulo 7 y nos brincamos al siguiente capítulo 8 y en el capítulo 8 ya no son los cuatro imperios ni tampoco los cuatro imperios de las bestias sino que ahora el Espíritu Santo en el capítulo 8 Daniel nos representa a dos imperios nada más al imperio griego representado por un macho cabrío y el imperio medio persa representado por un carnero y dice Daniel vi en la visión de noche que venía un carnero con una furia tremenda y comenzó a arrasar todos tal como la historia nos presenta a los medios persas pero se levantó un macho cabrío y lo enfrentó que tenía un cuerno sobresaliente el macho cabrío y enfrentó al carnero y lo destruyó y lo tumbó o sea la historia nos muestra que Grecia derriba y gana la guerra a los medios persas y dice el capítulo 8 de Daniel pero cuando el macho cabrío derriba al imperio medio persa se muere el cuerno grande que ahí mismo dice que es Alejandro el Magno que fue el líder del imperio griego y se le simboliza como un leopardo por la velocidad con la que conquistó el mundo antiguo cuando muere Alejandro el Magno y lo dice el capítulo 8 de Daniel se divide en cuatro secciones geográficas el imperio griego en Turquía en Grecia en Egipto y en Siria bajo los cuatro generales de Alejandro el Magno pero los voy a dejar aquí todavía expectantes de una de estas cuatro divisiones que tuvo el imperio griego saldrá el anticristo si tú lees hoy en la noche capítulo 8 de Daniel tal vez lo leas por primera vez en tu vida habrá su biblia hoy en la noche vas a ver claramente como es representado el anticristo de una forma sobrenatural y ahí se nos muestra ya claramente el lugar geográfico del anticristo brincamos al capítulo 9 y Daniel en el capítulo 9 descubre que Babilonia ya va a soltar la cautividad de los judíos se pone a orar Señor ¿cuál es el fin de Israel? porque todos esperaban el reino prometido a los patriarcas y a los profetas y dice Daniel Señor ¿cuál es el fin de todas estas cosas? ¿vas a acabar con Israel o vas a ahorita que regresen de Babilonia volvemos a levantar el imperio ¿verdad? de Israel y regresaremos a nuestros sacrificios etcétera etcétera y entonces el ángel se le aparece a Daniel y le da la profecía de las 70 semanas 70 semanas de Daniel 9 24 al 27 Daniel te voy a revelar en años cuando va a suceder toda la historia de Israel desde que se dé la orden de reconstruir el templo apúntalo fue en el año 445 antes de Cristo esto es impresionante matemáticamente exacto se profetizó en el Antiguo Testamento cuando sería la primera venida de Jesucristo y adivinen quien fue que lo pudo deducir ni los líderes religiosos ni los fariseos los tres reyes magos que no eran magos ¿verdad? eran estudiantes de astronomía y eran tal vez descendientes de los discípulos de Daniel cuando él estuvo en Daniel y venían todos de Irak y de Babilonia sabían y llegan al rey Herodes a decirle sabemos que un rey ¿quién les dijo? ¿cómo es posible que ellos hayan podido saber exactamente que iban a hacer porque estaba profetizado en la profecía 9 de Daniel las 70 semanas entonces le dice Daniel desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías que va a morir y lo van a matar habrá 483 años o sea 69 semanas porque son semanas de años Israel tenía semanas de días y semanas de años y exactamente cuando Cristo entra en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos se cumplen los 483 años desde la orden de la reconstrucción del templo Nehemias capítulo 2 exactamente como se le profetizó 600 años antes al profeta Daniel pero son 70 ¿se acuerdan? entonces 70 semanas de años ¿cuánto es? 490 años entonces Cristo cumple 483 483 años cuando llega a Jerusalén y llora por Jerusalén y en ese momento el pueblo judío rechaza al Mesías y de ahí en adelante a rechazar al Mesías Dios nos vemos Israel levanta después de la muerte de Cristo porque fue hasta la muerte de Cristo cuando comienza el Nuevo Testamento Mateo Lucas Marcos y Juan no pertenecen al Nuevo Testamento por el amor de Dios ¿por qué? porque tenía dicen Hebreos capítulo 9 que no es hasta que se muere el testador que se puede cobrar el testamento y es hasta la muerte de Cristo cuando se puede realmente entrar al Nuevo Testamento si Cristo no hubiera muerto no habría Nuevo Testamento ¿me siguen? por eso el Nuevo Testamento comienza en el libro de los hechos en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés entonces queda una semana se cumplieron 69 semanas eran 70 se llama la semana 70 de Daniel que son 7 años los 7 años de la tribulación los 7 años de angustia para Jacob el día de Jehová el día de la ira el día del Señor todos estos términos son intercambiables todos apuntando a los últimos 7 años donde ni tú ni tú ni yo vamos a estar ahí nos vemos en cualquier momento ya como está el mundo nos vamos de este mundo adiós mundo cruel y quienes son los que se van a ir los entendidos y si eres entendido lo primero que tenemos que entender es que sin el temor de Jehová no entraremos al cielo porque sin santidad nadie verá al Señor que tienes que cambiar tu vida radicalmente y ya dejar de jugar al cristiano cada domingo tomar en serio a Dios tener un tiempo para la Biblia todos los días un tiempo de oración un tiempo con tu familia a orar en la mañana en la tarde en la cena tener tiempos de oración tener tiempos de dedicación de poder hablarle a la gente de Cristo a mi compadre a donde quiera que vaya a hablar somos la luz somos la única luz santos de Dios en tu trabajo en tu taller de carpintería en tu taller de plomería en tu bufete jurídico en tu consultorio médico todos están en tinieblas busca la oportunidad dile Señor cuando te levantes dame la oportunidad de hablarle a Panchito no sé cómo me le voy a llegar pues dime cómo le llego cómo le llego a mi suegra cómo le llego a mi primo cómo puedo hablar pero tienes que tener pasión por decirle a la gente arrepiéntanse Jesús vino al mundo a salvarte y a perdonarte todos tus pecados tenemos que tener esa pasión por la verdad y ese fuego que sea como un volcán dentro de nosotros que el mundo conozca el evangelio de la gracia de Dios la iglesia es la única lámpara que queda sobreviviendo en este mundo de tinieblas y los cristianos la mayoría dormidos ni la biblia traen el domingo a la iglesia y darle con eso capítulo 10 una guerra cósmica capítulo 11 de Daniel bien los reyes del norte y del sur pelearán contra el anticristo el anticristo va a derrotar cuando se formen estas 10 naciones va a derrotar a 3 Daniel 7 y entonces Apocalipsis 17 el anticristo será el octavo y final imperio de la historia humana y cuando el anticristo derrote estos 3 los 10 dedos le entregarán después el poder Apocalipsis 17 al anticristo y el se constituirá y se adjudicará el nombre de Dios ya no habrá religiones más que la religión del anticristo y comenzará a marcar a todos los seres humanos y todos los que vayan a ir a o que vayan a comprar a cualquier lado tendrás que tener el 666 impreso en tu mano derecha o entre en tu entrecejo porque aquí será la marca o tal vez aquí en alguna entre los dedos o aquí no sabemos exactamente pero o sea en la mano derecha para que tú puedas activar tu comercio y vender y si no no vas a poder comprar ni leche para tus niños y te acordarás entonces porque ese domingo allá en Toluca no me arrepentí cuando oigas que desaparecieron millones de personas se fue tu mamá se fue tu hijo se fueron tus papás etcétera etcétera todos los niños se los llevará Dios gracias a Dios no van a quedar niños menores de edad en el mundo Dios sabrá todos estos niños Jesús dijo cualquiera que se atreva a tropezar a un niño cuyos ángeles ven mi rostro en el cielo más le vale que se amarre una piedra de molino y se aviente a un río o a un mar los niños son sagrados para Dios el que toca un niño toca la niña de los ojos de Dios es el tiempo pues en que tenemos que llegar y saber que nos acostamos ya me borraron aquí el tiempo del fin oremos padre te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra gracias señor por llamarnos al arrepentimiento y saber que tenemos que reconocer que muchos seres humanos se encuentran aún presos encarcelados viviendo en estrés con